Después de 30 años, la vuelta del pasajero, pensamos que esto le va a dar una nueva vida a nuestro pueblo. Que llegue el tren y que este pueblo vuelva a revivir. Ese era el sueño de mi papá. Gracias. Un punto de inflexión muy importante, más allá de lo histórico, de la conectividad que va a brindar a toda la población. Una oportunidad para la gente del pueblo y yo creo que para toda la provincia, el unir de nuevo las provincias. Así que nada, un orgullo. Gracias por haberlo traído al tren. Muchas gracias.